Un nuevo siglo Con Vodgangosa será otra cosa lo que cantaré Algo nos unió Y sigue vivo aquí En mi corazón Seguiré siendo fenomenal Guapo y otoñal Tendré que contarles que no fue tan mal Cuando tenga sesenta y tres Tal vez lloremos al recordar Que follón se armó Cuando empezamos y nos largamos A vivir de rock Todos los veranos a cantarles y a vivir al sol Sin pensar en más Fue una edad feliz Créanme si digo que No hay edad mejor ¿Quién me hará caso? ¿Quién quedará en nuestra vejez? Trataré de ser un viejo singular Cuando tenga sesenta y tres Y si seguimos gracias a Dios Juntos como hoy Les cantaremos viejas canciones del sesenta y tres ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Éramos tan jóvenes Jóvenes Éramos tan jóvenes Jóvenes Éramos tan jóvenes Jóvenes Ven, solo tú, que estés solo tú, muy juntos tú y yo, aquí Solo tú, solo tú, ven, solo tú, que estés solo tú, muy juntos tú y yo, aquí Solo tú, solo tú, solos tú y yo, solos los dos, juntos tú y yo, solos al fin Ven, solo tú, que estés solo tú, muy juntos tú y yo, aquí Solo tú, solo tú Ven, solo tú, que estés solo tú, muy juntos tú y yo, aquí Solo tú, solo tú Yeah, solo tú, oh, solo tú Oh, solo tú, yeah, solo tú, oh, solo tú Lo nuestro puede ser un pasatiempo La vida de los dos tiene su tiempo pasado Hay cosas que olvidar, otras no puedo Ella me da su amor, toda su vida Soy de las dos, pero en sus brazos te olvido Si tengo que escoger, hoy será ella Tal vez un día tú, puedas sentirte primera No, pues es la razón No me la explico Pero en sus brazos yo Me siento un hombre Distinto Si te dicen que caí, que el camino que seguí Vacío Estar sin ti No lo creas por favor Que mi vida sin tu amor También fue feliz En mi vida habrá, quizás, lugares en que yo encontré Tal vez, lo que no tuve ayer Pude al fin Pude al fin tener Sin ti Momentos de emoción y amor Que yo Jamás podré olvidar Pues mi vida sigue igual Pues mi vida sigue igual Que ayer En el roce de otra piel Que llegó Sin quererlo Yo sentí Sentí La vida alrededor Llena Lo que Vacío Quedó en mí Cuando al fin te fuiste tú También Tu maleta se llevó Mi dolor Y si alguna vez Oirás Que estando junto a ti Tal vez En mí En mí Habría más calor No lo creas por favor Hoy el mundo cruce y me paré Pues vi alrededor niños que llorando están En su dolor quisiera pronto encontrar Hallar un mundo mejor, dejar de llorar Dime qué puedo hacer, dime por qué los hacen llorar Niños son y negros van, sus ojos son Tan sólo un negro crespón Que cierra su corazón a la ilusión En su misero andar no podrán ya jamás encontrar La infancia feliz, la voz de amor Un poco de luz, niños son y negros van En su misero andar no podrán ya jamás encontrar La infancia feliz, lazos de amor Un poco de luz, niños son y negros van En su dolor quisieran ver el color De un mundo mucho mejor, dejar de llorar Dime qué puedo hacer, si su mirar se puede cambiar Tristes son y negros van Cuando veas que ya me voy No lo dudes y piensa que estoy siguiendo al sol Cuando sepas que ya no estoy Piensa siempre que puedo estar siguiendo al sol El tiempo ya se fue y también yo me iré Lo que no tuve ayer, junto al sol lo tendré Cuando creas que sólo estoy Nunca dudes que siempre estaré siguiendo al sol Nunca dudes que siempre estaré siguiendo al sol El tiempo ya se fue y también yo me iré Lo que no tuve ayer, junto al sol lo tendré Cuando creas que sólo estoy Nunca dudes que siempre estaré siguiendo al sol Nunca sabrás cómo te quise un día Nunca sabrás cómo te quiero hoy Oye, quiero contarte un secreto Que yo guardo para ti Dime que tú quieres escucharlo Y con él serás feliz Amor eres tú Amor eres tú Deja Que te lo cuente al oído Que no lo oiga nadie más Quiero Que lo aprendas bien conmigo Tan sólo tú lo sabrás Amor eres tú Amor eres tú Es un secreto que ha vivido en mí Nadie lo sabe Sólo tú Oye Quiero contarte un secreto Que yo guardo para ti Dime Dime Que tú quieres escucharlo Y con él serás feliz Amor eres tú Amor eres tú Dices que me quieres cada día más, dices que eres mía siempre hasta el final. Cuando algún día tú estés sola y yo también, lo que hoy hablamos vas a recordar. Dices que esto nunca puede terminar, que ya no te importa todo lo demás. Cuando hoy yo esté lejos, sé que pronto me olvidarás, y lo que hoy hablamos vas a recordar. Poca suerte tuve yo con una mujer, y ahora sé muy bien que lo que te di, ya no lo daré. Y al fin te dices que en tu vida me vas a olvidar, que lo que ahora tienes nunca lo tendrás. Cuando pase el tiempo, de mi lado te marcharás, y lo que hoy hablamos vas a recordar. Poca suerte tuve yo con una mujer, y ahora sé muy bien que lo que te di, ya no lo daré. Y al fin me dices que en tu vida me vas a olvidar, que lo que ahora tienes nunca lo tendrás. Cuando pase el tiempo, de mi lado te marcharás, y lo que hoy hablamos vas a recordar. Eres en mi vida lo que espero, pienso en nuestro amor el día entero. Más tengo que esperar, el tiempo ha de pasar, te quiero. Hoy oiré tu voz un solo instante, sentiré tu cuerpo tan distante. Tú sabes la razón, la dice el corazón, la dice el corazón, te quiero. Oh si te quiero, podría rezarte una oración, abrir el cielo, y tal vez en él encuentres escrito mi amor. No esperemos más que el tiempo pasa, nada me retiene ya en mi casa. Y quiero unirme a ti, vivir solo por ti, te quiero, te necesito. Hoy encuentro las horas sin tu amor, tristes y largas, y pienso que yo, tal vez perduré la razón. Hoy habrá en tu pelo primavera, correr a tu encuentro es la quimera. Que pide el corazón, que dicta la razón, te quiero, te quiero, te quiero. Si te encuentro bien dormida, sueño un día más. Si al llegar estás despierta, quieres pelear. A pesar del calor mío, frío en el hogar, hoy tampoco habrá esperanza para continuar. Hey, que ha pasado con tu amor, hey, que fue alegre y soñado. Si en tu voz hay tempestades, qué refugio habrá, si tu llanto es nubia helada, ¿quién me abrigará? Tus palabras son el viento fuerte y sin piedad, que se lleva poco a poco mi felicidad. Nunca cometas el error, hey, de vivir con el rencor. Nunca cometas el error, hey, de vivir con el rencor. Yo debería conocerte aún mejor, y así vivir tu romántico amor, o tu amor, hey, hey, si tu amor. Yo, yo, no pensé que un beso llegaría a ser, un nuevo sol para mi querer, mírame, mírame, mírame. Al demostrarte mi pasión, oigo latir tu corazón. Yo, yo, tantas cosas bellas pude alcanzar, más un amor como el tuyo jamás, dame más. Eh, 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 dame más. Yo, yo, no pensé que un beso llegaría a ser, un nuevo sol para mi querer. Si yo te digo que te quiero, ah, tú me respondes que también, ah, al demostrarte mi pasión, ah, ah. Oigo latir tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Son, son los recuerdos del ayer, son los recuerdos del ayer, las canciones que canté, y que siempre vivirán. Son son, son los recuerdos del ayer. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Son los amores que perdí, son las cartas que guardé en el fondo del desván. Son un instante nada más, y tan solo vivirán si les damos un lugar. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Si ahora te vas, y has querido dejarme solo, recuerda de todo lo que te di, en realidad, en la porquería. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Son de ayer, presta tu oído a mi canción, tal vez te cante al corazón. Recuerda que todo lo que pedí en realidad mi sueño Era, 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 era La, 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 it's true ¡Gracias por ver! 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 A mí, a mí, a mí, tú Triste, tío que estoy, mi chica se fue Yo loco estaba de amor, mas ella se fue Y un billete compró, para un tren muy lejano Solo la ira compró, no regresó Decía que con mi amor, a mí no se fue La libertad la perdió, por mi gran querer Y un billete compró, para un tren muy lejano Solo la ira compró, no regresó No sé por qué de mí se alejó Apartando y dejando mi amor En vez de comprender que sin ella No puedo, ya no puedo vivir Triste, tío que estoy, mi chica se fue Yo loco estaba de amor, mas ella se fue Y un billete compró, para un tren muy lejano Solo la ira compró, no regresó No sé por qué de mí se alejó Apartando y dejando mi amor En vez de comprender que sin ella No puedo, ya no puedo vivir Y muy triste, tío que estoy, mi chica se fue Y un billete compró, para un tren muy lejano Solo la ira compró, no regresó Y no regresó Y no regresó Y no regresó Y no regresó Conocí a un capitán Que en su juventud vivió en el mar Y su hogar fue de inmersión Y amarillo él muy bien pintó Y partí con mi soñar Sumergido fui por verde mar Y el color de mi soñar Amarillo es verde mar Amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Junto a mí, a bordo están Los que navegar amarán Y a cantar van, y a cantar van a empezar Amarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Submarillo es, amarillo es Amarillo es, amarillo es Qué feliz vivir así, no queremos nada más, cielo azul y verde más, cielo azul y verde más. Amarillo, el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es.